hola cómo estás bienvenido o bienvenida a un nuevo capítulo en pulsión de vida psicología de la persona psicópata o narcisista no me quiere no me valora y hasta me odia porque no me deja porque no te quiere dejar de eso vamos a hablar o puede que hayas vivido múltiples jugar ins o estos descartes que te hace la persona te deja y luego de un tiempo regresa como si nada hubiera pasado o con alguna excusa por más extraña que sea quizás lo viviste tres veces cinco veces diez veces muchas quizás nunca viviste el descarte nunca pasaste por la etapa de que regrese luego de haberte dejado o que incluso vos te hayas ido de esa relación y ya sabes que estás con una persona abusiva pero esa persona no se va y no sabes muy bien por qué porque no lo entendés porque si alguien no ama a otra persona y no le gusta esa persona si no le gusta como yo soy si detesta mi forma de ser al fin y al cabo que eso es lo que le pasa a la persona narcisista psicópata que tienen mucha envidia de los demás e incluso de la persona que tienen al lado porque no simplemente se va y me deja si te lo preguntas es porque seguramente tenés curiosidad por esta personalidad extraña de la cual no tenemos educación al respecto no entendemos muy bien cómo funciona vamos aprendiendo un poco a los tumbos desde la experiencia misma pero al final nos cuesta interiorizar nos cuesta analizar sus comportamientos y su parte interna su estructura no no podemos entender el nivel de maldad y por qué querrían hacer tanto daño a las personas que dicen querer y otra de las razones por la cual te puedes preguntar esto es porque perdiste el control de tu vida y de tomar decisiones en tu vida básicamente ya lo habíamos visto antes esto pasa por el gaslighting uno de los motivos es el gaslighting la luz de gas como te van haciendo que dudes de vos mismo no creas en lo que estás viendo en lo que recordar en lo que quieres hacer por más que a la vez también sientas que algo de razón tenés que te quedes siempre con una sensación de que no puedes confiar en lo que vos decís en lo que vos escuchas en lo que sentís que siempre tienes que ir y preguntarle a esa persona o a cualquier otra persona porque es como que pones el control siempre afuera y no importa si antes eras codependiente o si tenés una personalidad con autoestima baja eso no tiene nada que ver directamente puede ser un factor de riesgo pero lo cierto es que las personas manipuladoras trabajan muy duro para que vos pierdas tu confianza en vos mismo o vos misma para que estés totalmente confundida o confundido y no creas ni en vos ni en nadie que no sea esa persona entonces entendemos que esta pérdida de control y de tomar decisiones es también a raíz del vínculo traumático el pegamento del vínculo traumático no es el amor no es que estás enamorado enamorada de esa persona que va más compasión sueles confundir los términos sueles creer que eso es amor pero es dependencia es adicción para la dependencia también es artificial por más que antes haya sido un poco dependiente o haya sido codependiente ellos también crean una dependencia a través de diferentes mecanismos que cuando pasan ni siquiera te das cuenta respecto a esta situación de que estás en una relación abusiva es una persona narcisista o psicópata te ha hecho mucho daño no importa el tiempo que estás con esa persona no importa el tiempo que ha soportado todos sus maltratos acá la idea es que la decisión la tomes vos más allá de que sentís que no puedes tomar ninguna decisión hay que hacer consciente que si dejamos que la persona abusiva sea quien maneje nuestra vida no podemos realmente confiar en eso no podemos estar tranquilos de que las cosas van a ser como nosotros merecemos que sean y seguramente en este momento vos querés paz querés estar bien querés dejar de sufrir no puedes dejar en manos de la persona que te está quitando la felicidad y la armonía de tu vida y ojo no digo que sea fácil de hecho no va a ser fácil pero es el primer paso para poder sanar para poder recuperar lo que viene después también es doloroso no te voy a mentir pero primero lo primero también recordarte que el proceso de recuperación no es lineal va a tener subidas bajadas vas a sufrir mucho vas a tener días donde te vas a sentir completamente liberado o feliz incluso hay muchos altibajos en medio de la confusión en medio del vínculo traumático de esta relación abusiva en la que todavía está querés que pase entre comillas lo más fácil que esa persona se vaya que esa persona tome la decisión de dejarte y que no tengas que poner ese esfuerzo emocional ese dolor que sea la otra persona que te lo haga un poco más fácil vamos a decir la verdad que te deje una persona narcisista o psicópata es una bendición es algo bueno hay muchas personas que sufren el descarte que sufren que esa persona se haya ido pero eso es lo que es es algo bueno en la vida de la víctima cierto que te facilita algunas cosas porque no tenés que planificar no tenés que dar ese paso vos con lo difícil que es y no tenés que soportar el acoso que viene luego de que dejes a esa persona yo tengo un vídeo hablando de todas las cosas que pasan cuando sos vos quien escapa te recomiendo que vayas a verlo igualmente hay un punto importante y es que el hoovering no es algo que se pueda predecir generalmente vuelven puede que no también tengo un vídeo hablando de cuando no vuelve más pero lo cierto es que pueden pasar muchos años y esa persona puede volver a aparecer no es algo que se puede predecir como tal es decir si pasan tantos años no no va a volver más es bastante difícil más allá de todo esto hay situaciones donde la persona que está siendo víctima siente que esta persona abusiva no la va a dejar y por qué pasa eso porque sentís que no se va a ir todavía uno de los motivos es porque eso es un buen suplemento esto quiere decir que la persona te cosifica que sos un objeto que sirve para sacar y extraer reacciones emocionales de vos no es que se queda por amor no se queda porque te quiere o porque en el fondo te quiere te aprecia algo sino que es una cuestión puramente utilitaria y está además decir que nadie merece ser cosificado y que eso no es digno es totalmente indigno vivir algo así estar en una relación así y por supuesto es traumático por eso la persona se siente traicionada una vez que se da cuenta del lugar que tenía porque nadie se va a sentir bien siendo cosificado nadie quiere eso nadie busca eso al contrario y de ahí la estafa emocional porque te hacen creer que estos son tu pareja que son tu novia tu amigo o tu mamá pero en términos de valores a ellos no les importa nada de lo único que les importa es si sos un buen objeto para usar y descartar si sos un buen suplemento narcisista si pueden extraer de vos tus recursos emocionales y seguramente esto te va a recordar mucho a los vampiros el hecho de que seas un buen suplemento no es algo para que te sientas orgulloso o orgullosa al contrario otro de los motivos por los cuales no te van a dejar en este momento es porque es dependiente de tus recursos materiales porque no solamente viven de los demás emocionalmente no son vampiros emocionales solamente sino que también extraen dinero casa auto comida posición social contactos sociales de trabajo y muchas otras cosas más que tienen que ver más con la parte material del mundo en ese sentido tienen conductas parasitarias y muchos viven de sus víctimas literalmente la persona afectada es la que está trabajando o es la que provee de todo en esa casa o son quienes dan los préstamos de dinero o quienes los llenan de lujo les pagan viajes entre muchas otras cosas más y mientras vos tengas todos estos recursos porque te van a dejar si les service si les viene bien otro de los motivos es porque simplemente todavía no es el momento del descarte no tenés que olvidar que ellos y ellas controlan todos controlan tu vida controlan tu tiempo tu energía y son ellos los que van a decidir cuando va a ser el descarte y es por eso que si vos los dejas primero si te escapas es una herida y una injuria inmensa para su ser grandioso les produce esa rabia narcisista justamente porque no solamente pierden el control sobre vos ya no pueden verte no pueden saber lo que estás haciendo saben que estás haciendo cosas por tu cuenta y no son ellos los que te están mandando sino que también es el hecho de que siempre mantienen esta jerarquía de poder ellos están por encima y si vos tomas decisiones es como si te posicionarás por encima y eso les molesta por eso puede que simplemente en este momento todavía no sea la hora del descarte vos tenés que tener en cuenta que pueden estar 50 años y un día desaparecen o pueden estar tres días y al cuarto día desaparecen realmente eso no se puede medir no se puede saber lo que sí sabemos dentro de todo es que cuando sienten que ya no les servís que ya no les provees de eso que necesitan todo es sobre cosificar al otro todo es sobre utilizar a las personas y nada es sobre el amor al contrario ojalá te haya gustado esta explicación que te haya ayudado a comprender un poco más si fue así dame un me gusta déjame un comentario compartirlo con a alguien porque nunca viene de más que podamos difundir este conocimiento y que llegue a todas partes todavía no te suscribiste te invito a que lo hagas porque estamos subiendo dos vídeos por semana voy a dejar abajo en la descripción un link para que te descargues la lista de banderas rojas para identificar psicópatas y narcisistas en la vida cotidiana nos vemos la próxima chao ¡Suscríbete al canal! Gracias.